...de carnaval. A ver, aquí estoy, vecinos míos, comenzando el carnaval. De lo contenta que estoy, casi no puedo ni hablar. Eso sí, tengo una idea. Voy a daros el pregón. Aquí en el barrio oeste de mi querido Gijón. A la playa, a la casera, venía de noche a pescar. Algún centollín caía. Ahora no se pesca nada. Fábriques, la algodonera, encidesa, ahora ya menú arcelor. Sí, o, la que lleman llena de un bolbarrio. Negro, marrón, muy marrón. Deja el chupito. Limpio las ventanas temprano y a la hora de cenar, casi muertina de frío, vuelvoles a limpiar. Hablando de la limpieza, deben cumplir normatives para dejarnos respirar. Que nos cierren las empresas. ¿Qué dices? Eso no lo quiero yo. Quiero que en el barrio oeste deje de llover carbón. Mi barrio oye muy tranquilo, donde tenemos de todo. Cines, bailes, tiendas, parques, donde ir a pasear. Tenemos nuestra playena, el parque de la Uredal, donde llevar a los niños, con ellos poder jugar. ¿Qué pasa con las escuelas? Los maestrines trabajen, dándolo todo para los niños, pero no tienen recursos. El sistema educativo tiene lo que cambiar. ¿Quién ayuda en las escuelas del barrio? Vecinos del barrio oeste, que comience el carnaval y empiecen a desfilar las niñas de nuestro barrio. Es escuelas y alguno más. Puse al barrio oeste, viva nuestro el carnaval y que viva un año más.